Los famosos RS, si señor, que el día de hoy ya se están reportando sonideros y caricieros de corazón Para las famosas chicas quintitas, para la famosa Betty, para Ana, en esta noche por supuesto para Ale y la famosísima Betty Le mandamos un saludote super especial para mi compadre El Gori, la banda de Chibi Blanco, el famoso Arditorito Todos los mayones de la 25, Cerro Berto, el famoso Flamita, mi compadre Espartaco que estaban chupando Nada más porque ganó el pinche Cruz Azul el día de ayer o el día de hoy, ¿cuándo ganó? Ayer, ¿verdad? Que le metió cinco pepinazos a la América, ¡ay, qué pinche dolor, de veras! No, en verdad, yo le voy a la América, de veras, qué poca madre Ahora sí nos llenaron de cal, de cemento, qué pinche barbaridad, pero bueno Vamos a dedicarle este tema, nada más y nada menos Ahorita se lo dedicamos el Ingrato Amor para el famosísimo Wigwicho de Matosla, por supuesto Vamos a bailar el tema titulado Negro Yo Soy Uno de los temas que, bueno, pues hemos preparado el día de hoy para el famosísimo Calucha Pero en una bonita versión que hemos encontrado en toda la colección de los hermanos Carrere Que, bueno, pues el día de hoy no nos podemos pasar a retirar sin invitárselos Y, por supuesto, dedicárselo al famosísimo Calucha Moicanos de Chuluna Y a toda la banduta dicta y aferrado sonido caricia de corazón Vamos a bailar el Negro Yo Soy Pero una bonita versión regia, porque hace tiempo que ya no tocamos las cumbias regias Una de las cumbias sabrosas que queremos enviarle a todas las famosísimos Doble K, sí señor Vamos a bailar el tema titulado Negro, pero Negro Yo Soy Porque los hermanos Carrere han regresado con sus cumbias letales Vamos a tocarle bonitos a Cristóbal Tepontle el día de hoy Negro, pero Negro Yo Soy Como me gusta la rola Como dice Se abrazo Se abrazo Se abrazo Como dice ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Bien! ¡Viene la canción! ¡Oh! Este tema para muy chelados la bruja Mi compadre Quique Y su gran amor Lurita Que ya se pasa a retirar ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, juro Yo Soy! Todos los niños cumbias ¡Cuatro, cuatro, morris! ¿Cómo dice mi niño? ¡Negro yo soy! ¡Negro yo soy! ¡Negro yo soy! ¡Así cantaba Jonathan Carrera! ¡A sus ocho añitos! ¡Ven, juro yo soy! ¡Ven, juro yo soy! ¡Venga, Jonathan Carrera! ¡Negro yo soy! ¡Negro yo soy! ¡Cuatro, cuatro, morris! ¡Sanguelito Metosla! ¡La famosa Marris! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chimón ese! ¡El famoso blanco y su gran amor Susi! ¡Mi primo que desprimo! ¡Ven, juro yo soy! ¡El flaquito Danzumba! ¡Esta noche porque llegó la banda más maldita! ¡Esta noche de corazón los metálicos de Tecualipa! ¡Una raza loco de corazón! ¡Barrio Centro, sí señor! ¡El famosísimo César! ¡El flaquito Danzumba! ¡Que se quiere ya la liga, ratois, pero no se le va a hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Busilad! ¡Fuero y Ángeles! ¡Ise parables de Cholula! ¡El famosísimo Shrek! ¡Y su burro, el Quique! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta noche, las canarcitos! ¡Inalcanzables esa noche! ¡Dragones del amor, dragomanía! ¡Walala! ¡Walala! ¡Sabroso! ¡Tierra Azul, Tierra Mojada! ¡Siempre rinconeros anunciando su llegada! ¡Chamangos Queseros! ¡El famoso Queso Chen y Borrego! ¡El famoso Gregas! ¡Todos los que faltaron hoy! ¡Acaricia! ¡Famoso Bailón! ¡El famoso Wuiwi Chodometos! ¡La! ¡Ajá! ¡El famoso Gárgola! ¡Oy! ¡Visto Solí! ¡Leo! ¡Y mi compadre Michael! ¡Y su gran amor en San Dieguito! ¡Cacheyorla! ¡Negro yo soy! ¡Ja, ja! ¡Ven a seguir! ¡Negro me llaman! ¡Negro yo soy! ¡Negro me llaman! ¡Negro me llaman! ¡Negro yo soy! ¡Cacheyorla! ¡Negro me llaman! ¡Por sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por sí! ¡Por sí! ¡El pendejo de Luis! ¡Por que no vino! ¡Nunca viene el güey! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche de corazón! ¡Ponte chingón con la pinche puerta! ¡Puas! ¡No vino pero aquí nos reportamos! ¡El famoso Carlitos! ¡Negro yo soy! ¡El famoso Ver! ¡El canal El Rojo! ¡El famoso Stop Dédito! ¡Que le gustan los famosos Minions! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Ya llegó el mero Chinchón! ¡María Albazán! ¡Sabrosos los amores! ¡Cumbia! 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 ¡La ardilla panzona! ¡Vamos allá! ¡Todos los dragones del amor! ¡San Rafaelito Goma Primos Jorebe! ¡Martín Soquiopa! ¡Dragones Yes! ¡Sarmaceo Solco! ¡Mago 116! ¡Acatlón Dosorio Puebla! ¡Wiwi Chodometosla! ¡Sí señor! ¡Que se anda bombeando el Tiger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andy Marisol! ¡Andy Marisol! ¡Andy Marisol! ¡María Albazán! ¡Negro yo soy! ¡Negro me llama! ¡Negro yo soy! ¡Negro me llama! ¡Juanito me llama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Negro yo soy! ¡Negro yo soy! ¡Negro yo soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Agoniza ya se va! ¡Ese es mi 18! ¡Pini, Kiki, el famoso Oco Crisney, Chiquita Boricua! ¡Los que faltaron! ¡Una cumbia regiomontana! ¡Sí señor! ¡Paramar y Fer! ¡Toda la gente de San Gregorio! ¡Sí señor! ¡Vámonos a bailarnos una artihuepa! ¡Sonido por favorcito! ¡La que te había dicho compadrito! ¡En el intermedio! ¡Vamos a chingarnos una huepa! ¡Dime qué razón! ¡Porque si no nos vamos a pasar! ¡Y la planta nos va a mandar! ¡Vamos a reventarnos las últimas tres canciones para cerrar el disco compacto! ¡Mira! ¡Y sí eh! ¡Vamos a cerrar con la obra exacta Ingeniero Esteban! ¡Gracias a Dios! ¡Queremos agradecer a toda la familia Nocelot Flores! ¡El día de hoy! ¡La gente de casa y por supuesto! ¡Nosos patrónzotes! ¡El señor Pedro Flores y la señora Cubita Nocelot! ¡Le mandamos un saludote súper especial! ¡Para los famosos muéganos! ¡Y su amor! ¡Amor, amor! ¡La hermosa Raquel de corazón! ¡Sí señor! ¡Bueno! ¡Le mandamos un saludo súper grandote! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia directamente desde Salud!